A continuación, CNC Noticias de la 1 de la tarde con Mónica Torres. ¡Suscríbete al canal! A continuación, CNC Noticias de la 1 de la tarde con Mónica Torres. La víctima mortal respondía al nombre de Manuel Enrique Mosquera Torres, de 40 años de edad. Los hechos se registraron la noche de ese martes en el barrio El Bolívar. De este derramamiento de sangre, además de la víctima mortal, tres personas más resultaron heridas, entre ellas una mujer de 38 años de edad, quien quedó en medio de uno de los proyectiles. Las otras dos víctimas son dos jóvenes, quienes junto a la femina se recuperan satisfactoriamente. Y en otras informaciones, mucha atención televidente es porque fue capturado el terror de los comerciantes de La Palera. Este hombre fue detenido por agentes de la policía en cumplimiento de una orden judicial este lunes. Según lo manifestado por el acto uniformado, el hombre capitalizaba el cobro de dinero a sus víctimas a cambio de no atentar contra ellas o de afectar sus negocios. El delito de la extorsión es uno de los mayores agravantes en materia de seguridad en el puerto de Buenaventura. Recientemente, la Policía Nacional logró la captura de uno de los hombres que infundía el terror al sector comercial de la ciudad bajo esta modalidad de extorsión. Cumplimos una orden judicial mediante actividades investigativas por parte del GAULA por el delito de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada. Esta orden de captura complementa una investigación que viene realizando el GAULA de nuestra Policía Nacional, que en el transcurso del año 2023 ha capturado seis personas, en el año 2022 capturó cinco para un total de 11 capturas relacionadas con delitos y personas que han estado extorsionando en este sector. Muy reconocidas, por cierto, y que a nosotros nos ha llevado inclusive a recibir protesta social por parte de estas personas y de sus familiares. Este hombre fue dejado a disposición de las autoridades del puerto de Buenaventura. Televidentes, y lamentablemente tenemos que reportar un nuevo caso de suicidio. El reciente hecho se suscitó al interior de una vivienda en el barrio Alfonso López Miquelsen, donde un hombre de 42 años de edad fue encontrado sin vida por su compañera sentimental. Julián Condumío Coro es el hombre de 42 años de edad, quien en las últimas horas tomó la decisión de acabar con su vida. El cuerpo fue encontrado por sus familiares al interior de su habitación. Según relatos, su compañera sentimental, con ayuda de un vecino, logró ingresar a la vivienda, pero lamentablemente ya estaba sin vida, los familiares y amigos del hombre aún se preguntan qué pudo ocasionar tan difícil decisión. Condumío Coro laboraba como maestro de construcción y residía en el barrio Alfonso López Miquelsen junto a su compañera sentimental y sus tres hijos menores de edad. El cuerpo fue llevado hasta las instalaciones de medicina legal del puerto de Buenaventura. En otras informaciones, el Evidente les contamos que el alcalde Víctor Hugo Vidal entregó un breve balance de lo que se ha logrado después de seis años de lucha, después de los acuerdos realizados con el gobierno nacional a través del paro cívico. El 16 de junio inició el paro cívico, el paro histórico de Buenaventura, en el cual se lograron unos importantísimos acuerdos con el gobierno nacional, unas cosas que están dinamizándose, creamos el Fondo de Desarrollo de Buenaventura, Fondo de Buenaventura, algunas cosas ya se han ido materializando como la recuperación de nuestro estadio Marino Kringer, que está en plena recuperación, ya empezaron las obras, inclusive algunos recursos para infraestructura educativa a propósito del tema de infraestructura educativa se han logrado por ahí, se lograron por el paro, ya pues afortunadamente no tan rápido como quisiéramos, pero ya hay iniciativa y hay otros temas de la salud, de educación, de infraestructura, de las vías de Buenaventura, la vía principal prácticamente está totalmente recuperada en su casco urbano, eso tiene que hacer parte de los acuerdos del paro y además de otros elementos que no me pasan por la memoria ahora, pero lo más importante es que Buenaventura cambió en su dinámica de participación, de reclamación de derechos y eso sí no nos puede quitar nadie ni quiere el incumplimiento del gobierno. ¿Un porcentaje de lo que se ha cumplido y lo que no se ha cumplido de quién ha dependido? ¿De la misma administración o del gobierno nacional? No, digamos que las cuentas dicen, los balances que hemos hecho junto con el gobierno nacional hablan de un cumplimiento del 6%, un porcentaje muy bajo, pero básicamente ha dependido del gobierno nacional porque los acuerdos se hicieron de cara al gobierno nacional. Las alcaldías son unas contrapartidas, de pronto disponer de algunos lotes o algunos inmuebles para hacer algunas obras, pero el grueso de los acuerdos están firmados con el gobierno nacional, desafortunadamente el gobierno anterior que teníamos en Colombia no le prestó mucha atención a los acuerdos, hay que nos pasar los cuatro años con muy poco avance. Aspiramos que este gobierno actual que ha mostrado mayor interés podamos acelerar en los próximos meses, podamos acelerar el proceso de cumplimiento de los acuerdos para el bien de todos los bonaerenses. En la tarde de este martes se levantaron los plantones y bloqueos de los estudiantes que protestaban. Ellos califican como exitosa la jornada, teniendo en cuenta los diálogos amistosos que han efectuado con el secretario de Educación. Al mismo tiempo informaron que este miércoles, tal como se registró, realizaron nuevas acciones en el marco de la protesta, exigiéndole al gobierno nacional mayores acciones en favor de Buenaventura y la calidad educativa. Logrado el cometido por parte de los estudiantes con los plantones, con los que se cerraron las vías en los diferentes tramos donde están instaladas las instituciones educativas oficiales del puerto de Buenaventura, fueron levantadas estas acciones de protesta, ya que el secretario de Educación nuevamente se sentó en un diálogo amigable con los manifestantes para tratar la situación. En el momento acabamos de levantar los plantones educativos, porque lo que nosotros queríamos hoy, hacer una resistencia el día de hoy con las diferentes instituciones. En la mañana se llevó a cabo un plantón de manera pacífico, ahora en la tarde nos quedó mucha dificultad, porque hay estudiantes que aún tienen falencia con el comportamiento, pero hasta el momento, gracias a Dios, nos fue excelente y todo transcurrió de la mejor manera con los estudiantes que se prestaron a tener el mejor de los comportamientos. Este miércoles las acciones de protesta continuarán con una marcha. Para mañana miércoles tenemos una caminata que irá desde el Jorge, con final hasta la alcaldía. Para el jueves. Para el jueves tenemos una caminata que iría desde el SENA y finalizaría en el Puente del Piñal. Para el día viernes no hemos programado nada, pero el cese de actividades sigue. Nosotros como personeros y contralores nos vamos a estar reuniendo en un punto específico para tomar cartas sobre la semana, la próxima semana que va a entrar, para mirar qué hacemos con las actividades del cese educativo. De esta manera los estudiantes buscan mostrar que esta lucha busca contar con acciones sentidas y significativas en el marco de la cosmovisión estudiantil. ¡Gané Pacífico! ¡Gané Pacífico! ¡Somos más que juegos de suerte y azar! ¡Gané Pacífico! ¡Te hacen la vida más fácil! ¡Gané! ¡Paga tus servicios! ¡Gané! ¡Recarga minutos! ¡Gané! ¡Giros nacionales! ¡Gané! ¡Multiservicios! ¡Gané Pacífico! ¡Te hacen la vida más fácil! ¡Gané! ¡Gané Pacífico! ¡Gané! ¡Gané! ¡Buena aventura! Y no se puede exigir derechos violentando los derechos de los demás. Este es el llamado que el defensor del pueblo le hace a los estudiantes para que no efectúen más bloqueos en las vías, ya que esto causa una gran perjudicación y traumatismo a toda la ciudad. Las acciones de protesta de los estudiantes son respetables para los defensores de los derechos humanos, lo que genera gran preocupación es que esas acciones violenten otros derechos de la ciudadanía, así lo aseguró el defensor del pueblo del distrito de Buenaventura. Pero sí es importante un llamado desde la Defensoría, que es que no aceptamos desde la Defensoría del pueblo los bloqueos, y menos que jóvenes estén adelantando bloqueos en las calles de Buenaventura. ¿Por qué? Porque son niños, son jóvenes, que sus garantes, sus padres de familia, no los acompañan en estas actividades. Entonces, es muy importante que todos los actores, padres de familia, nosotros como Defensoría del pueblo, y todas las personas que tenemos la responsabilidad y que estamos hoy en este comité, adelantemos las acciones que sean de alcance para garantizar la vida y la tranquilidad de estos jóvenes. Estos jóvenes no tienen por qué estar en las calles, no debe ser un problema de ellos, cualquier situación administrativa que se presente y debemos resolverla entre las instituciones educativas y la Secretaría de Educación. Pero no podemos tener jóvenes bloqueando calles y que hoy, para la Defensoría del pueblo, es muy preocupante que algunos transeúntes en vehículos y en motocicletas están tratando de atropellar a los jóvenes. Eso no lo podemos permitir y tenemos que evitarlo a toda costa. Por lo tanto, el llamado a los padres de familia que los jóvenes deben estar en sus instituciones educativas y van a seguir protestando, o en sus casas, en este caso, si se levanta la protesta. Pero ese es el llamado a la Defensoría del pueblo. Full de Defensor del pueblo está ahí en el WhatsApp. Solo se espera que la continuidad de sus acciones de protesta no se vean cerrando las vías para de esa manera poder permitir que se desarrolle de manera pacífica cada una de sus actividades ya establecidas. Hacemos nuestra primera pausa para Comerciales, pero enseguida retornamos con más información aquí en CNC Noticias. Taller Infantil, un regalo para mamás. Los esperamos todos los domingos del mes a las 3 de la tarde en la plazoleta de comidas del Centro Comercial. ¡Agéndate este mes! ¡Compartamos juntos! La buena aventura, esto es pa' que vivas, esto es pa' ti. ...bajo la inspiración de un rayo, aguas que acunan ballenas, vientos que nos hacen invencibles, lugares de fe que albergan promesas, una hacienda para vivir el paraíso. De eso tan bueno sigan tanto. Quédate en el Valle, lo tiene todo. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Yo me la juego por el comercio. Tu importante labor es una de las más antañas de la sociedad y en la actualidad sigues llevando esa bandera en alto permitiendo que la comunidad tenga el sustento que necesita. La Cámara de Comercio de Buenaventura le apuesta el comercio local y para celebrar este día tan especial te esperamos el 26 de mayo a partir de las 6 y 30 en el Salón de Eventos Acuarios para resaltar esta gran labor. Ven y disfruta de una noche inolvidable con orquestas, rifas, obsequios, animación y mucho más. ¡Feliz día comerciantes! Prepárate para ser el próximo millonario con más de 4 mil millones de pesos con las loterías Tolima, Cauca y Valle. Las puedes encontrar en nuestros puntos de venta o con nuestras asesoras móviles de Gana Una Aventura y de Agua. Millones por montones para que hagas tus sueños realidad. Ya no vamos a tener riesgos de que de pronto nos electrocutemos nosotros o los niños y pues no se me van a dañar los electrodomésticos porque pues como estábamos pegados así pues no bien sino era pegados pues con la cuerda de allá que viene entonces era peligroso para mis hijos y para mis niños porque se me dañaron las cosas. Entonces ahora yo estoy muy agradecida con Celsia porque ya estamos seguros, tranquilos y no vamos a tener problemas. Celsia, la energía que quieres. Vigilados por servicios. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. El Evidente, si hace pocas horas fue reportado el caso de un joven de 22 años de edad que según sus familiares fue visto por última vez en el barrio popular Llano Verde de la ciudad de Cali. Aunque han surgido todo tipo de rumores, sus familiares se aferran a encontrarlo sano y salvo. En el barrio Llano Verde de la capital del Valle del Cauca fue visto por última vez un joven de 22 años de edad natural del distrito de Buenaventura. Sus familiares comienzan a preguntarse qué ha pasado o qué ha ocasionado que su ser querido no se haya reportado con ellos como es de costumbre. Hasta el momento lo único que se percibe es que Carlos Andrés salió de Buenaventura hacia la ciudad de Santiago de Cali con un grupo de personas para ir a una fiesta al ya mencionado barrio. El caso ya fue reportado ante la fiscalía. Sus familiares se aferran al poder encontrarlo sano y salvo. Hola, muy buenos días. Vengo a explicarle a la mayoría de las personas que están comentando, están publicando, que nosotros los familiares ya confirmamos que mi hermano está muerto. No, mi hermano, para mí él no está muerto. Sí, sé, pero siento que mi hermano está. Está un poco, siento que no está muy bien, pero no siento que está muerto. Nosotros los familiares no hemos confirmado nada, como dicen en algunas páginas, que veo que sí, que los familiares ya dieron, ya confirmaron que él está muerto, esto y la otra cosa. No, realmente, mi hermano, el día sábado, él estaba en Cali compartiendo con unos amigos, por lo que él llevó, él llevaba a personas, él lleva a personas de Cali Buenaventura. Se ha ido con un amigo de él, el muchacho, el amigo fue quien lo entregó por resumirle todo, así que, ella confesó todo, que lo entregó sí, y toda la cosa, salió con el muchacho. Por eso, nos dimos cuenta que mi hermano, pues, no estaba bien, por lo que vimos al chico acá, y mi hermano, ¿qué? ¿Dónde está mi hermano? Para resumirle, mi hermano no está muerto, no sabemos nada de él, sí, aún no sabemos nada. Ya mi hermano tiene tres días que no sabemos nada de él, por favor. No estén comentando, no estén subiendo fotos que mi hermano está muerto, que esto y la otra cosa, mi hermano no está muerto. Yo sí, a lo primero, cuando el chico confesó que él le entregó a mi hermano, porque a mi hermano le iban a hacer lo que le querían hacer, yo sí subía a mi hermano, pero yo ahí mismo lo bajé porque yo dije, yo no siento que mi hermano está muerto, yo no siento que él está muerto, yo sí siento que mi hermano está en peligro y todo, pero yo no siento que mi hermano está muerto. Entonces, por favor, no suban cosas que sí, que los familiares ya confirmaron, nosotras a quienes les hemos dicho cosas. Yo no tengo contacto con ninguna de esas páginas que sí, que los familiares, no, en ningún momento, porque ellos ponen cosas y descripciones que no son ciertas. Por favor, bajen eso. En cuanto tengamos noticias, mi hermano, lo vamos a hacer saber. Dios quiera que esté bien, que nada le haya pasado. Lo único que yo digo es que son falsas alarmas. Por favor, bajen eso. Solo se espera por parte de sus familiares y con el reporte ante las autoridades competentes y la publicación en este medio de comunicación que Carlos Andrés Payán, de 22 años de edad, pueda aparecer lo más pronto posible, sano y salvo. Televidentes, es que les contamos que los estudiantes no descartan las buenas intenciones de la Alcaldía en brindar las soluciones a sus problemáticas. Sin embargo, con tanto intento fallido, hoy buscan que en la mesa de diálogo se presente la ministra del ramo para que sea el seño de garantía ante estos acuerdos. La reunión con el secretario de Educación y demás autoridades del puerto de Buenaventura dejó resultados positivos. Pese a esto, no se llegaron a acuerdos que pudieran generar la cancelación de las acciones de protesta por parte del cuerpo estudiantil en el puerto de Buenaventura. Pues estamos aquí haciendo presión al gobierno. Ayer tuvimos una reunión con el secretario de Educación, el alcalde, estuvo muy buena, frutívera. Pero la idea es que la próxima reunión, que vamos a tener el martes, para que tengamos las garantías, que vamos a tener este paro, haga presencia de la ministra. Recordemos que si la ministra no está en la próxima reunión, el paro prosigue. Referente a las manifestaciones, estas continuarán tal cual como se desarrolló el día de hoy la marcha desde el barrio Uruguay hasta las instalaciones del carro. En el momento sí, tenemos un gran número de estudiantes, gracias también al acompañamiento de la policía y la Secretaría de Tránsito, que siempre ha seguido firme con nosotros en todo el acompañamiento. Tuvimos hasta el momento el acompañamiento de la policía de fondo. Y los estudiantes siempre firmes en las manifestaciones, porque nosotros queremos que se nos cumpla nuestra educación con calidad, que eso es lo que pedimos hoy en día. Con el fin que el Gremio Estudiantil de Buenaventura tenga toda la información de parte de la Administración Distrital en cuanto a los trabajos que se han realizado con la educación, se reunirá el próximo martes en la institución educativa Pascual de Andagoya. En aras de brindar una mejor información a los personeros y contralores estudiantiles, al igual que a los diferentes líderes escolares, la Administración Distrital acordó en la reunión sostenida día martes sentarse con ellos para darle de forma más detallada todo cuanto tiene que ver con la inversión y trabajo que ha venido realizando la Administración Distrital a través de la Secretaría de Educación. A una conclusión, necesitamos mucha más información para los estudiantes, para que ejerzan su rol de co-gobernador, de co-gobierno en su institución educativa. Necesitamos que funcionen bien los consejos directivos de institución educativa y por eso hemos acordado que el día martes, a partir de las 10 de la mañana, en el Colegio Pascual de Andagoya vamos a hacer una reunión con los 84 voceros de las 42 instituciones, los rectores, los garantes de esta conversación para profundizar en la información. Pues la Secretaría de Educación tiene preparados los informes de la inversión, de los planes, pero pues sabíamos que este escenario no era el acto para lograrlo y hay que acordar esa reunión del próximo martes. Los jóvenes van a seguir con su dinámica, le estamos llamando la atención un poco, le estamos subidiendo que planifiquen mejor lo que van a hacer. Lo que fue al pasado hoy, que afortunadamente no llegó a ser grave, es complicado. Le estamos pidiendo que en la medida posible vuelvan a las clases porque la razón de ser de la institución educativa son los estudiantes, los profesores van a estar prestos, la institución educativa está en presto y esperemos que los estudiantes puedan volver a las clases porque necesitamos ganar, ganar en calidad educativa y si no estamos en las aulas de clases, pues no podemos cumplir el propósito. Se espera que se dé claridad ante la comunidad estudiantil al trabajo realizado por la administración distrital, pero sobre todo que se vean los resultados positivos del PAE entre otros programas educativos. Esperemos que estas mesas, estos bloqueos y todo lo que han realizado los estudiantes sea para mejorar la calidad educativa de Buenaventura. Y cambiando de información, les informamos que la Armada Nacional en zona rural del Pacífico colombiano capturó a cinco presuntos integrantes del Grupo Armado Residual Segunda Marquetalia. El reporte de las autoridades establece que junto a ellos se logró la incautación de material de guerra. En el área rural del distrito de Tumaco, Nariño, tropas de la Armada de Colombia con apoyo interinstitucional de la Fiscalía General de la Nación y de la Seccional de Investigación Criminal Sijín, capturaron a cinco presuntos integrantes de la estructura Bloque Occidental Alfonso Cano del Grupo Armado Organizado Residual Segunda Marquetalia. De esta manera, logran debilitar significativamente el accionar delictivo de este grupo al margen de la ley en el Pacífico colombiano. El registro y dirigencia de allanamientos capturó a cinco sujetos, al parecer, integrantes del Bloque Occidental Alfonso Cano e Iván Ríos por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Es de resaltar que dentro de los capturados estaría el sujeto conocido con el alias de Choy, al parecer, presunto integrante de finanzas del Bloque Occidental Alfonso Cano. Dentro de las operaciones que se realizaron, se incautaron seis armas de fuego tipo pistola, siete proveedores para las mismas, una escopeta Mosver, 62 cartuchos de diferentes calibres y 17 millones de pesos. El reporte judicial señala que entre los detenidos se encuentra alias Choy, presunto coordinador de finanzas del Grupo Armado Organizado Residual Bloque Occidental Alfonso Cano. Los sujetos, junto al material, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Y es preocupante la situación de los habitantes de las comunidades del río Yurumangui, de allí que el Defensor del Pueblo hace un llamado al Estado con todos sus componentes para que atiendan a estos territorios. Los pobladores de las comunidades que están en la ribera del río Yurumangui están pasando por una situación difícil y requieren la atención tanto del Gobierno Nacional como Departamental y Distrital. que están en una situación difícil y que hacemos el llamado, desde aquí, hacemos el llamado para que se haga una respuesta interinstitucional de manera que las personas vuelvan a su territorio y puedan vivir sus vidas normales como la traían y mejoren igualmente sus condiciones de vida. Debe haber solidaridad. Primero la respuesta del Estado. Sí, porque normativamente debe haber una respuesta del Estado para atender a estas comunidades que han sido desplazadas y confinadas. Y pues también la solidaridad del pueblo bonaverense, del pueblo bayuno, del pueblo colombiano. La situación es difícil, es complicada. Yo como defensor del pueblo me sentía a veces un poco bastante abrumado, me sentía... pero volví y recapacitaba y tengo que mandarle un mensaje de fuerza, más no de debilidad, de que ahí estábamos presente, de que estábamos para ayudarlos, para escucharlos. La comunidad recibió muy bien la presencia de la Defensoría. Algunos manifestaban que esas noches iban a dormir mucho más tranquilos, sabiendo de que estábamos nosotros allí presentes. Pero también, en sus miradas, sentíamos que necesitaban algo más. Que necesitan la ayuda para el pan coger, para volver a tener sus gallinas, para volver a sembrar, para volver a reabrir sus tiendas, quien tenían sus tiendas, para volver, digamos, a la normalidad que traían. Entonces, es necesario, digamos, una respuesta a la sociedad, una respuesta al Estado, principalmente, para que estas familias retornen y los que ya han retornado de manera voluntaria puedan tener una vida tranquila. Hacemos nuestra segunda pausa para comerciales, pero enseguida venimos con más información aquí, en CNS Noticias. Yo me la juego por el comercio. Tu importante labor es una de las más antañas de la sociedad y en la actualidad sigues llevando esa bandera en alto, permitiendo que la comunidad tenga el sustento que necesita. La Cámara de Comercio de Buenaventura le apuesta el comercio local y para celebrar este día tan especial, te esperamos el 26 de mayo a partir de las 6 y 30 en el Salón de Eventos Acuarios para resaltar esta gran labor. Ven y disfruta de una noche inolvidable con orquestas, rifas, obsequios, animación y mucho más. ¡Feliz día, comerciantes! Ya no vamos a tener riesgo de que de pronto nos electrocutemos nosotros o los niños y pues no se me van a dañar los electrodomésticos porque pues como estábamos pegados así, pues no bien, sino era pegados pues con la cuerda de allá que viene, Entonces, era peligroso para mis hijos y para mis niños porque se me dañaron las cosas. Entonces ahora yo estoy muy agradecida con Celsia porque ya estamos seguros, tranquilos y no vamos a tener problemas. Celsia, la energía que quieres. Vigilados y por servicios. ...bajo la inspiración de un rayo. Aguas que acunan ballenas. Vientos que nos hacen invencibles. ...lugares de fe que albergan promesas. Una hacienda para vivir el paraíso. De eso tan bueno se dan tanto. Quédate en el Valle, lo tiene todo. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Hasta el 29 de junio, registra tus facturas de compra iguales o superiores a 50 mil pesos de cualquiera de las marcas comerciales de Viva Buenaventura a través del WhatsApp 318-557-6796 y participa en el sorteo de un televisor Smart TV de 55 pulgadas. Aplican condiciones y restricciones. Viva Buenaventura, un lugar para cada emoción. Nuestros convenios cada día son más grandes y hoy contamos con un gran aliado que es el Banco de Occidente. Desde ya puedes realizar todos tus pagos con el convenio del Grupo Aval. En nuestros puntos de servicio, gana una aventura y da agua. Como por ejemplo, puedes pagar tus tarjetas del Grupo Aval y muchos convenios más. Siempre brindamos la comodidad a todos nuestros clientes. Gracias por seguir en sintonía con nosotros y mucha atención porque la Fundación de la Sociedad Portuaria en alianza con la Universidad Autónoma realizará en este jueves un encuentro de innovación y tecnología el cual busca fomentar en la comunidad el conocimiento de los nuevos desarrollos que hay en este campo. El jueves los estamos invitando a todos y todas al gran encuentro de innovación y tecnología que se llama Bahía Digital. Es un esfuerzo que hace la Fundación Sociedad Portuaria en alianza con la Universidad Autónoma de Occidente. En este encuentro de ciencia y tecnología vamos a estar desde las 8 y 30 hasta las 4 y media de la tarde hablando de múltiples temas relacionados con la tecnología. En la mañana estaremos haciendo unos conversatorios sobre energías renovables la última en tendencia de videojuegos y en la tarde haremos unos talleres relacionados con múltiples temas. ¿Quiénes esperan que puedan participar de la actividad como en general o algún grupo de que pueda decirlo? Bueno, esperamos que toda la población bonaerense a los que les gusta la tecnología a los que quieran saber algo más de las nuevas tendencias tecnológicas los que quieran saber de desarrollo sostenible nos acompañen y además participen de los diferentes conversatorios y se inscriban en los diferentes talleres que tenemos. Tenemos talleres en robótica, en diseño 3D, en programación en Unity, en programación en Scratch tenemos taller en Lego CB3 es decir, tenemos todo para que la población bonaerense aprenda sobre estas nuevas tendencias tecnológicas. Llegamos a la parte final de este noticiero Amables televidentes, esperamos que haya sido total agrado para ustedes Gracias por elegirnos y recuerden continuar con toda la programación en el canal Tele y Bahía Una venta en el Pacífico